Dímelo, ¿qué tengo que hacer pa' hablarte? Solo quería decirte que a tu amiga tuve que contarle Y no sé cómo pasó, pero comencé a gustarle No sé cómo sucedió, mas yo quiero confesarte Que sola se quitó la ropa y no pensó Me dio un beso en el cuello y ella se aprovechó El único problema que a mí me gustó Con ella yo quiero que se pare el reloj y nada vine a decírtelo